Hola, ¿no? Dame el barbie Sí, dame el barbie No, no tengo la sube No, no tengo la sube No, porque yo tengo espacio No, te espero en la tía Dame el barbie Dame el barbie Dame el barbie Apaga eso Dame el barbie 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 Dame la sube Adiós Dame el barbie 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 Gracias.